Hola muchachas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a hacer unos cantarritos con mi papá. El señor cantarrito en Instagram me mandaron muchos ingredientes para hacer cantarritos de tequila. Pues sí, más bien es con tequila, pero yo se los voy a hacer así. Yo les voy a hacer uno virgen y mi papá les va a hacer uno acá con el tequilazo y todo el show. La razón por la que no les he hecho vlog es porque he estado como que bien, bien cansada. Antes de hacer el video con mi papá, les quiero platicar un poquito de mi embarazo y de cómo me va. Pues la verdad es que me siento bien cansada. Estoy trabajando todavía, ya fui a mi primera cita del doctor. Y el doctor me dijo que el bebé se miraba muy bien, gracias a Dios. Me hizo el sonograma y en cuanto vi el sonograma me dijo que era un bebé lleno de energía. Y yo así como que, ¿seriously? ¡No! Pero bueno, sí, me dijo que estaba muy bien el bebé. Me dio unas fotitos de mi bebé. Miren, aquí está, si lo pueden ver. Lo voy a acercar poquito. Para las que no me tienen en Facebook, pueden ver que está bien formadito ya. En las demás fotos, este se movió mucho, así que casi... Es que se movía mucho. Yo estaba así como en shock cuando miré cómo se movía. Parecía un frijolito moviéndose. Y yo a veces sí sentía como cositas así en la panza. Pero dije, nada, son las tripas. No, es el bebé. Ya me hicieron la prueba de sangre para saber el sexo. El sexo lo voy a saber como en unas dos semanas. El gender reveal party. Voy a hacer algo así, get together aquí en mi casa. No pude invitar a mucha gente porque, pues ya ven con todo esto del coronavirus. Supuestamente ya podemos tener reuniones, pero no mucha gente. Entonces, pues yo creo que voy a invitar a mi familia más cercana. Y a mis amistades así más cercanas. Aunque yo quisiera invitar así a todo el mundo aquí. Like, tirar party, pistear, ah no. Ya voy a hacer el gender reveal en dos semanas. Y este, yo lo quería hacer el otro fin de semana. Pero mi cuñada cumple años, cumple 30 años. Así que es como un big party for her. So, dije, no, pues bueno, me puedo esperar una más. Entonces, sí, estoy bien emocionada muchachas. También ya me mandaron a hacer la sangre para a ver si viene bien el bebé. A ver si no viene con alguna, con algún problema. Ya, ya ven que a veces los bebés pues no, no, no vienen sanitos. Pero yo nomás le pido que venga con mucha, mucha salud. Lleno de, lleno de vida y lleno de salud. Porque pues es muy triste cuando, cuando tienen un problema los bebés. Así que yo no me importa si tengo niña, si tengo niña, niño, lo que sea. O sea, yo nomás quiero que venga con mucha salud. Este, me he sentido muy cansada. Este, es como un cansancio muy diferente. Ah, ahorita apenas salí del trabajo. Así que si ven mi carita así como que un poquito apagada es porque estoy bien cansada. Pero no quiero dejar de hacer videos, ¿me entiendes? O quiero todavía hacerles videos. Pero a veces no tengo ni ideas. Como no podemos salir, I'm like, pues que grabo. Y luego los días que quiero grabar así como challenges o retos y así. Me siento en la fregada. Saben de que he tenido muchos dolores de cabeza. He tenido los fines de semana y es cuando no trabajo. Y entonces los fines de semana que no trabajo y les quiero grabar. Like, no puedo porque me duele la cabeza. Entonces, ya me receptó el doctor. Me dijo que podía tomar chai, ¿no? Ya me dijo todo lo que sí. Me dijo que sí podía trabajar. Este, que no me afecta nada en los químicos ni nada de eso. Sí tengo muchos ascos. A veces cuando como comida así que no se me antoja, lo vomito. Like, no me entra la comida y así como que... Y la vomito. Pero todas las mañanas es bien raro porque se me antoja a Starbucks. Like, tengo que ir a Starbucks por un sándwich. Un bacon and gudas sándwich. Oh my God. Está bien bueno. Todas las mañanas voy por un pinche lonche de eso de huevo y bacon al Starbucks. Me va a salir cara este chamaco. Y a veces voy a McDonald's y digo, bueno, pues a ver una hash brown, un sausage biscuit. Y es like tres dólares con el juguito. Y a veces hasta me cae mal, hasta lo vomito. Y I'm like, mmm, este chamaco, chamaca, ya me va a salir caro desde la panza. Les quiero enseñar un poquito mi pancita porque yo creo que muchos de ustedes se han de preguntar de que si ya se me nota. Casi no se me nota, se me nota muy, muy poquito. De hecho, me he estado pesando cada semana y no he subido nada. Yo creo que el bebé está comiendo todo lo que estoy comiendo. Pero como les he dicho, sí estoy comiendo, no me estoy así que dieta y bla, bla, bla. Pero es bien raro porque se me antojan cosas como frescas, como saludables. Entonces todavía me estoy así como que, tampoco me voy a ir a comer 10 hamburguesas, ¿verdad? Pero sí, este, no, no quiero así como que, no más, yo siento que eso a veces es un pretexto de las embarazadas para comer mucho. Y pues no, o sea, también para bajar de peso está difícil porque yo ya estuve ahí y créanme que está bien, bien difícil bajar de peso. Así que, no importa, si subo muchas libras, ay mira, al rato les le echo las ganas y las bajo. Bueno, muchachas, entonces así me he sentido, les quiero enseñar un poquito mi panza. Este, muchos me han dicho que si la mamash, la videta, aquí te la amo, ahí yo la agarro de aquí, pero ya está impuesta. Me dicen que si la mamash anda, anda celosita, pero no saben de que mamash siempre ha sido una perrita bien chible. Eso no, no veo la diferencia, no veo la diferencia porque siempre ha estado chible ella. Pero, fíjense que mi día, mi due date, o sea, el día que me dieron para aliviarme es en diciembre 5 y es el día que nació la mamash. Ay, mi bebé, miren, miren, está bien chible. Así que me dieron diciembre 5 para aliviarme y pues qué raro que la mamash cumpla años en diciembre 5 también. Aunque yo sé que muchas veces es antes o después. Dudo mucho que me alivie el 5 de diciembre, pero miren a mi bebé, a mi bebé chiquita, ya va a ser una hermana. Pero el hermanito o la hermanita sí va a llorar. Así que voy a tratar de que la mamash esté así con el baby también cuando nazca porque pues no la voy a dejar ahí desamparada. ¿Verdad que no, mi amor? Con toda homeless. Entonces, ay, 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 miren, miren, se tiró la chifle. Ay, 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 miren, miren, miren. Ay, 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 cheese. Es bien chifle la mamash. Ya tiene 6 años mamash, ya va a cumplir 7 años este año, cumple 7 años. Yo pensé que no podía tener bebés porque ya tenía 3 años. Pues que no me cuidaba, pero como que sí nos cuidábamos, ¿me entienden? Entonces dije, no, no puedo tener bebés, yo creo que me va a tardar mucho. Y nada, que la cuarentena me embarazó. Entonces, sí, muchachas, entonces voy a hacer el video con mi papá. Él anda bien volado, él quiere hacer el video y todo. Y aquí les dejo a mi bendición que todavía no nace. Voy a ir afuera a vloggearles con mi papá y a ver qué tal nos salen los cantoritos. Muchachas, miren, así se me ve mi pancita. Se me ve bien poquito, miren. Las nalguiñas. Pero sí, o sea, miren, casi se me está formando así muy, muy, muy leve. A ver qué tan gordita me pongo. Y se me ve la pancita a los 3 meses. Les quiero hacer como un video cada semana que vaya cumpliendo. Y yo creo que se lo va a poner todo junto. Pero sí, miren, así se me ve la pancilla. Bueno, muchachas, estoy aquí con mi papá. Vamos a hacer los cantarritos. Cantaritos. Cantaritos. No, cantarritos. No puedo decir cantaritos. Ahorita cantar vamos a ir tú y yo después. Mi papá sí es bien tequilero, así que elijo que como... Bueno, este tequila que aunque está chafa, está fresa. Oh, no, pues es que es nomás para hacer el... O sea, es un tequila más o menos cuánto cuesta para que... Para enseñarles, es cualquier tequila, es un caballo. Es un tequila gringo. Están los 60 dólares nomás. Ah, bueno. So, compré el tequila. Él va a hacer uno con tequila y luego yo voy a hacer uno pues nomás con Squared. Y no, esto se me hace que es mango. Ese cantarito, sí, es diferente a otro. Es mango, así que no sé qué... ¿Tú has hecho un cantarito? Sí, cómo no. Yo no he hecho un cantarito. Pues bueno, no tiene chiste, pero así se hace un mexican cantarito. Sí, tiene chiste. Porque tiene que ser de productos... Bueno, pues primero que nada, gracias al señor cantarito por mandarme todo esto. Eso. It's really good. A ver si nos cura la cruda, señor, también. ¿Nos mandaron tamarindos? Y literal, todos se los comieron. Miren, me dejaron un pinche tamarindos. Ok, so, el first step. Este es el primer paso. ¿Shamoy? Ay, ¿se ve rico? No, está rico. Se me está haciendo la agua en la boca. Listo. O sea, le aplica hielo. Pues no, ¿qué va a... Oh, yo le iba a echar el hielo primero. Claro que no. Yo le iba a echar el hielo primero. Oigan, este es el tuyo. ¿Está rico el chamoy? Chamoy. Y chile. En polvo. Así. ¿Y está rico? Ah, no, los productos del señor están muy buenos. De hecho, nos mandaron este, naranjas picaditas. Miren qué bonitos se ven. Ese es para hacer un adorno allí. Pero este es como el adorno. Bueno, ¿tú lo vas a querer, Virgen? Pues, no puedo pistear. Sí puedes, pero no eres. Estoy pregnant. Ok. ¿Cómo te sientes de que ya vas a ser abuelito? ¿Se aplica el tequila primero? Pues voy a ser abuelo. Por primera vez de un niño, porque de ahorita tenemos puras perras. De un niño, todavía no sabemos qué hacer. Pues yo digo que niño. Él dice que es niño. Es que muchos me preguntan de qué, dice mi papá, que qué pensó, que si me corrió de la casa, que si me va a casar. No, ¿verdad? No. Claro que no. Cuchillo no sirve. Mi papá no es tan mexicana, sí. ¿Cómo que no? Soy yo mexicano. Sí, pero no. 100% mexicano. Ya te ubicaste. Antes así era de rancho de esos. Bueno, lo machista no se te ha quitado, pero no es de esa mentalidad de que, mija, si te sales a embarazar, te vas a ir de la casa. Se va de la casa. A las madres. Al contrario, no quieren que me vaya. Bueno, se le echa el tequila y luego se le echa el limón. Es preferible echar un limón o dos limones para cada cantarrito. Oye, ¿por qué si le echaste media botella? Usted vea y calle, según es el gusto. Bueno, a mí la verdad, cuando tomo, a mí sí me gustan bien cargados, a mí me gustan con mucho tequila. Estoy bien. Entonces, ¿qué estás de admirada? Estoy de envidiosa, más bien. Ok, a ti te vamos a echar otro limón. Tengo que pasar el limón. ¿Es hielo limón ahorita? Hielo y limón. Hielo y limón, no tiene chiste. Este le llaman la paloma. La paloma, no sé por qué. Porque se pone uno como José Alfredo Jiménez. Es el último. ¿Qué pasó? La paloma está muy salada. La paloma, no sé cómo está, si salada o dulce. A mí me mandaron squares, me mandaron literal todos los ingredientes. Aquí está. Para hacer el cantarito. El cantarito. Ahora sí se salió bien. ¿O hace puros squares? Cuando si quieras le echamos tequila. Cuando le echamos este... No, no, pues eso sí, yo no sé cómo va. Es que me mandaron este como mango. A ver, lo voy a echar. ¿Te puedo aplicar nomás una poquita de tequila? No, ¿me acaso? No. Es que es. No, es que sabes que es este... No, es naranja. Es que yo creo que este también se le echa. Es naranja. Yo pensé que era mango. Se le echa allí con sal. A ver cómo te sabe. Y tamarindo ya que todos se lo comieron. Vamos a echarle. Me mandaron como 5 o 6 tamarindos. Y todos se los comieron. Así que sí, el señor cantarito que se está viendo este video. Se comieron todos mis tamarindos. Esta gente mexicana. Bueno, le meto ya el tamarindo y lo voy a menear así. Y a ponerlo. A ver. Sí. Entonces eso es todo lo que tienes que hacer. Al parecer es todo. Ya se le pone ahí su... Su... La naranjita. Mira qué bonito se ve. Su naranjita ahí para que... Le podemos poner doble también. No. Así se ve bonito, ¿no? ¿Otra vez? Así no. No, no, no. No, no, no. Pues no es que... Bueno. Yo lo quería. So, cheers. Y a probar. Cantarito. Muy bueno. ¿Sabe rico? Muy bueno es el doble también. Hasta parece que tiene tequila. No, pues sí tiene poquito de tequila. ¿El mío? Ajá. ¿Le echaste? Sí. ¿Le echó tequila? Sí. Yo no vi que le echaste de tequila. ¿Pero sabe tequila? Es tu mente. Es muy rico. Gracias a el señor Cantarito. Yo sé que este video supo... El señor Cantarito. Básicamente es lo que necesitan para hacer unos... Cantaritos. No puedo decir esa palabra. Cantaritos. 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 Me oigo bien gringa. Cantaritos. Cantaritos. Chingado. Pues lo que sea hombre. Entonces usamos... Puedes usar cualquier tequila ¿no? Cualquiera. Chamoy, el chile picadito, las naranjitas. Tequila pues entre más chafita mejor porque pues lo van a revuelver. ¿Para qué quieren usar? Como aguas locas. Eso, eso, eso. Entonces gracias a mi papá que me acompañó a hacer este video. A él le gusta hacer mucho vlogs. Vamos a ver si ahorita que está unemployed por el pinche virus. A ver si hacemos un video de así como de un challenge o algo así. A ver algo divertido. A ver si hacemos y les hacemos otro video de nuestra semana. A ver si hacemos cambiar una llanta en un carro. Sí, es cierto que las mujeres son iguales que las mujeres. Ahorita no puedo porque estoy pregnant. Pero sí, sí me lo aviento, sí me lo aviento. De hecho estamos aquí remodelando un poquito nuestro backyard porque vamos a hacer el gender review aquí. Y pues ahí va, ahí va quedando. Miren, ya pintamos las tablas. Las que tienen en mi Snapchat, aún pintamos aquí todo también, quedó muy bonito. Pero ahorita no les enseño porque hay un desmadero literal. Y gracias a todos los que nos vieron. Si les gustó den like y suscribanse. Y de pasada vayan a darle like al señor Catarito en Instagram. Y comprenle sus ingredientes. Productos. Sus productos. Porque está muy rico la verdad y pues sí está muy... Y fácil es para preparar el cantarito. Como para una fiesta, como para una fiesta, ¿verdad? Muy fácil. Si quieren poner pedos. Muy fácil. Y... Empiezan rápido y acaban rápido. Pues sí. El José Alfredo Jiménez. Casi no tenía chiste de hacer un cantarito, pero para los que no sabían, así se hace... Por cierto. Cantarito. Ay, sí. Cantarito. Ay, no lo puedo decir. Pero bueno, nos despidimos muchachas y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¿Ya está grabando? Check. ¿Sí está grabando? A ver, a ver, ¿cómo salieron? Pero sí está grabando. Los cantaritos. Ok, vamos a ver cómo salieron. Los que no toman, ¿eh? Los que van a cuidar la bendición. ¿Está bueno? El de nuevo está muy heavy. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? Sí, mira, trae eso. El switch. Todas las babas. ¿Qué pasó? ¿Y el virus? ¿Y pasándonos las babas? Ya está quemado con el... Está too heavy. Pero no, no, no. No hay polis remover. ¿Sabe qué? No polis remover. No polis remover. De hecho, muchachas, este le da mucho sabor, ¿eh? Este, no sa... Yo pensé que era mango. Es la primera vez que lo hago así, pero está de rico. Pero sí, está muy rico. Es como naranja con sal. Sí, son... Estaba en los ingredientes para hacer esto, pero casi, casi latinamos. A mi papá sí le gustó mucho. Yo no puedo tomar, así que... Yo como que ya casi no soy de drinks así. Soy más como... Como de wine, según yo. La muy fresa. Pero ahorita sí se me antoja una cerveza, así como... Mi papá se las hace bien ricas las cervezas, como con chile. ¿Qué les echas? Cubano. Como un cubano, una cerveza cubana. Y eso sí se me antoja mucho. Pero bueno.